Hola, soy Valentínder, especialista en machear el amor y las finanzas. Hoy traigo consejos para que en el mes de los enamorados puedas declarar tu amor sin declararte en quiebra. Lección número 1. ¿Puede un regalo convertirse en dos regalos? La respuesta es sí. La clave es que lo que regales también lo puedas disfrutar vos. Por ejemplo, un clásico, una escenita romántica. Regalás, pero también mojás. ¿Sabés cuál es buena? Ese aparatito para hacer soda. Súper clave. ¿Entradas para ver juntos a la escaloneta? ¿O esa tan deseada escapadita al sur para dos personas? Ojo, siempre asegurándote de que te lleve a vos. Si te gustaron los consejitos, te tiro otro de llapa. Descarga la app NaranjaX y hace rendir tu plata todos los días. Además, con las tarjetas tenés cuotas cero interés.